mira la camperita bastante facha 20 mil pesos chabón que me va siguiendo o sea nos lo vimos justo iba por el lado de nuestro y me va siguiendo hace rato hola qué tal amigos emprendedores cómo están hoy nos encontramos en capital precisamente en la calle avellaneda vamos a recorrer un poco de los negocios a ver si hay buenos precios y realmente hay buenos precios acá en avellaneda así que quédate atentos que te voy a decir todo en este vídeo dale acompáñame que vamos ingresando a los que son los lugares donde empiezan a vender ropa allá enfrente como ves tienes algunos locales y bueno así que ahora te voy a mostrar algunas de las ofertas que hay por acá en zapatillas tenés desde ocho mil novecientos al mayor a citas blanquitas que te queda facha bueno después tienes grises seis mil ochocientos estos por mayor y por menor tenés a nueve mil cien tienes diferentes estilos colores esas blancas a mí me gustan blancas esas blancas van después tenés botitas negras mira ya tenés camperitas para nenas desde 22 pesos están buenísimas están muy copadas 22 mil después bueno tenés acá lo que es de hombre también camperas 22 y 12 una promo ya esa celeste de 12 7 mil 800 recto con roturas el chincito 7 mil 800 gracias un saquito de paño para quien le gusta vestir elegante copado que precios tenemos ahí 78 mil y oro pero mira ya es otro leve la y papá mira la camperita bastante facha 20 mil pesos son las últimas están espectacular me parece barata puedes venir a aprovecharla así que mira bueno y acá tenemos jeans desde seis mil quinientos pesos tan copados busitos también seis mil seis mil quinientos para arriba pero bueno tengo pago hay de todo acá este es el localcito de hombre bueno y ahí hay una camperita oversize tipo bien ancha para mujeres ahí ahora se viene mucho ese estilo la copa con la violeta a mí me gusta con la violeta allá hay de hombre tan copa bastante bueno la ropa bros diferentes estilos copa la visa jeans desde 7 mil 900 cada uno bueno esos insitos y las campuritas no tienen precios pero tampoco bueno ahora llegamos en avellaneda y la otra calle que corta campana te digo te digo en realidad voy diciendo de vida hay un chabón que me va siguiendo o sea él nos lo vimos justo iba por lado de nuestro y me va siguiendo hace rato vistas a medio que venía grabando y viene por la variedad frente por eso para un rato para ver si venía pero bueno si él está por enfrente está de negro y con una riñonera pero el tipo me anda siguiendo así que bueno tengan cuidado con eso una recomendación si vienen a grabar o algo de amplio porque es como que va a comprar es como que hay alguien viste siempre y en punga para poder sacarte algo así que bueno seguimos con el tema si los tres lo ven está por allá enfrente justo en la esquina hay este que de gorrita que se ve ahí justo en la esquina con pantalón gris esto me va siguiendo desde que entré acá pero bueno estás el que manda audio pero yo ya me avivé yo vengo de la de este el tiempo acá tenés de mujer fíjate mil pesitos 4.100 es un boy según clave acá eran después bueno tenés este rosita no sé si querés ir a ver a barbie mira te va justo la perita de nene nueve mil novecientos diez mil pesos camperita de niños ahí también 15.000 4.900 buena oferta terrible dragon ball ahí hago cubeta y bueno acaben en todo lo que es anime vamos a ver un poquito tenés de diferentes diseños salón un kit y tenés ahí a bulma está buenísimo diferentes diseños mira vegeta ya está con la ropa bueno ahí tienes una a 25.000 a 35.000 esas barquitas estamos pagas las barquitas bueno acá no tienen precio pero está copado mira busito de barbie para las barbie que están viendo ahí tiene varios precios 1.300 dice busitos dos mil pesos los últimos busitos mira ese de art play 4.500 está copado y bueno ahí tenés algunos diseños más de barbie diferentes cosas bueno lo que no veo mucho ahora acá en la vecina son los manteros o sea la gente que está con sus puestas en las veredas no no las veo por ahí se ve alguno que otro pero no vendiendo ropa no sé si por ahí hoy no no están vendiendo tienen un problema pero bueno están acá así que vamos a ver qué es lo que encontramos acá hay algo de mujer en liquidación tenemos un bolsillo 3.500 así tipo de frisa una calcita o pantalón este tipo colar 3.500 como para hacer algo de gimnasia mirá lo que es esa moto papá se está imprimiendo en la copa ahora no mirá está haciendo la copa del mundo en vivo me parece que es papá mirá el crack mirá la motito lo que andamos por el gol todavía eso que te parece a buenísimo bueno gente seguimos o sea yo no sé si soy yo que pero estas dos mujeres que ustedes ven acá me venían siguiendo o sea yo me di cuenta de cómo van de simuladamente me dice que vi algo como para que viste para poder firmar la firma no sé es así acá y acá hay unas chombitas de mujeres espectacular a mí me gusta hacía rayas hay de 6.940 estaba de 7.000 y algo que acopadita y bueno tenés ahí de otros precios 4.000 pesos ahí hay de vestir también talla especial también hay si buscas talla especial también acá vemos hasta ahora yo había dicho que no había encontrado ningún mantero pero ahora si hay digamos es porque empiezan a cerrar los negocios de acá y la gente viene a poner digamos los puestos ahora si ves como pueden ver ya empiezan a armarse yo fui caminando durante no una hora dos horas y no encontramos nada pero ahora que los locales comienzan a cerrarse ahora si empiezan a salir las ofertas ya me parecía que no no encontraba yo digamos la oferta en la calle lo que yo decía los manteros pero ahora sí es recién es como que están armando todo digamos ya para poder empezar a trabajar y así bueno esta no es la de llanera esta es la otra nazca pero bueno hay varios bueno en conclusión acabamos de recorrer la de llanera te voy a decir algunas cosas primero tienen algunos precios buenos en camperas puedes aprovechar ahora hay de 20 mil pesos a 22 mil pesos que ya están en rebaja digamos por cambio de temporada y de 15 mil pesos también llegamos a ver otra cosa es que tenés que tener cuidado porque nosotros sigamos con el teléfono va yo iba con el teléfono y de repente se me pegó un chabón más de dos cuadras tres cuadras que después lo grabé después una pareja hola bien después una pareja de mujeres que la grabé también así que si venís a grabar tenés que tener cuidado porque enseguida se te pegan ahí los buitres y después otra curiosidad es que la gente que vende en la calle o sea como las que están ahí las de las mantas ellos no estaban cuando nosotros llegamos no sé si es un arreglo que hay ahora y después empezaron que cerraron los negocios comenzaron a armar si ustedes ven a lo último del vídeo recién aparecieron entonces está bueno es barato tengan cuidado con eso obviamente que ustedes no van a venir a grabar pero tenés que tener cuidado igual con el tema de la plata con la mochila llevada para adelante porque hay varios que te van mirando y cuando vos pasas ahí ya se te van pegando viste así que quería avisar eso bueno llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado recorrimos vimos precios y diferentes cosas no se olviden suscribirse al canal que es fernando emprendedor me ayudas un montón si te suscribís y me comentas debajo me puedes seguir en mis redes sociales en instagram como fernando avalos vi en tiktok como fernando avalos vi y en facebook como fernando avalos chicos nos estamos viendo en la próxima de cine donde quieres que vaya que feria que la visitamos hasta luego nos